¿Qué ondas? Leves, mis bukis, ¿cómo están? ¿Cómo se ha ido? ¿Qué se están mordiendo? ¿Cómo se están portando? Muy mal, ¿verdad? Como siempre. No, pues está bien. Ahora les voy a hablar de... Odio, me repugna y aborrezco de manejar. Punto número uno. Ay, pues que se meten. Ay, no, como me choca eso. Haz de cuenta que tú vienes muy a gusto, ¿no? Vienes por tu carril. Ay, Dios, ¿qué es esto, por Dios? Vienes en tu carril, con tu aviada bien, ¿no? Así vienes muy bien. Y tú estás viendo que un imbécil se quiere meter, ¿sí? Tú estás viendo que ahí está, ahí está parado, ahí está parado. Parece que está esperando que vayas llegando para hacértela. Entonces tú vienes muy bien en tu carril, muy buka, muy bien. Con tu aviada, todo lo que da, ¿no? Y tú no estás viendo al hijo de su pinflor. Porque manejando tú tienes que estar al 100, ¿sí? Tú tienes que estar viendo todo. Porque todos, todos se atraviesan, todos tienen la culpa. Ay, menos uno, obviamente, ¿verdad? Entonces estás viendo. Ya te estás acercando y se mete. Se mete el hijo de su pinflor. Parece que lo hace de adrede. Parece que ahorita voy a hacer enojar a esa señora que había en el cabo muy corajuda. Ahorita me la voy a meter. Se mete y luego todavía se mete. Y va lento. Ay, ay, ay. ¿Para qué te metes? Pues si no le vas a picar. ¿Para qué te metes? Por favor, ustedes no hagan eso. Esa violencia nada más yo la puedo hacer. Ah, pues se mete así. El desgraciado ese. Y lo hace de adrede. Y todavía se anda riendo el mendigo. Uy. O cuando es una vieja. Todavía digo yo, ¿no? Ah, intento rebasar y me le pongo así, ¿no? Y volteo a ver. Ah, no, pues no. Se hace la mensa. Ahí está. Yo uso lentes, ¿no? Pero esa me gana. Así. Estaba así. Iba manejando así. Pegaba al volante. Y yo se me la quedo viendo. Ah, pues no voltea. Sabe bien que tuvo la culpa. Por eso no voltea. Y yo. Ay, vieja tenías que ser. Y yo soy mujer, ¿no? Ah, no, pero sí le digo. Y vieja tenía que ser. O si no, le grito sus cosas. Pero ¿por qué lo hacen, pues? Estás viendo que ya vienes. ¿Por qué te metes, pues? Eso me choca. Uy, me choca. Digo, yo por eso me repugnan. O los que dan vuelta en doble fila. Ahí vienes tú aquí y el otro acá, ¿no? Y este es para dar vuelta, ¿no? Y tú, o sea, tienes para dar vuelta al de acá. Para dar vuelta, tú vas en medio, que es para irte derecho. Y luego el de acá, ¿no? Y este imbécil que está aquí, ah, da vuelta así para meterse. Uy, tu, 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 tu pite, pite, el idiota ese se tiene que meter. Ay, ¿a poco nos da coraje? Ay, da coraje. Por eso me choca manejar. Me choca manejar por culpa de esos idiotas e imbéciles que no saben manejar o no sé qué fragos tiene el cerebro. O los que van en el celular. Hable y hable, ¿no? Hable y hable. Ay, ¿y van con una lentitud? Y uno pitele, 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 pitele. Ah, no, le vale. ¡Brincale! Todavía me dice el imbécil. Ay, con ganas de tener una bazooka y... Cuando que el carro tuviera... ¡Lanzafuegos! Ay, como me chocan. Por eso me choca manejar. Ese es el punto número uno. Ay, esos idiotas que se meten. Esos idiotas que no saben manejar. Ay, lo que se pasa en el alto. Ay, ya no quiero. Ay, ya no quiero ser más córregos. Por favor, yo soy bella, yo soy bella, yo soy bella. Ok, pero ese es el que me choca. El punto número dos. Ay, las calles. ¿Cómo está? Mira, el semáforo, las calles. Uy, ¿por qué tiene que haber un hoyo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo tapan? ¿Le ponen una llanta? ¿Por qué tragos le ponen? No, no. Ahí lo dejan para que uno llegue y trácatelas. ¡Pua, pua! ¡Pua, pua! Uy, como me rapó una. Ay, los topes también me chocan. Ah, todo me choca ya. Ay, me choca manejar, me choca. Me rapó una. Ya sé, ya sé. Yo no le voy a poner una histérica. Ni debo recurrir a la violencia. Y ustedes no deben de hacer eso. Nada más yo puedo hacer. Porque yo se la enojono en ustedes. En los semáforos. Cuando no están sincronizados. Uy. Que estás ahí en un alto. ¿No? Y ya. Ajá, ya alto. Rojo. Alca. Y avanzas. Y al siguiente cuadra, otro semáforo en rojo. Y avanzas. Ya se puso en verde. Avanzas. Y al siguiente cuadra, otro semáforo en rojo. Pues, ¿qué onda? De... Bum, 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 bum. Estas fregaderas nunca están sincronizadas. O que está apagado uno. Uy, uy, Dios. Y que supuestamente pasa uno, pasa uno. Que es uno y uno. Ay, un imbécil que tiene que pasar. Y pasa el otro. Y pasa el otro. Y tú. Ay, es uno y yo no. Y el otro. Ay, de la tuya. Ay, también la tuya. Puras de esas. Puras de esas. Salen más canas que la fregada están manejando. ¿Por qué? Por la bola de imbéciles que manejan. Ay, yo no. Yo no. Yo demás sí. Yo no. Ay, eso me choca. Eso me repugna. Los saltos que ni alcanzo. ¿Por qué ponen un alto cuando no hay ni... Hay media calle. Nomás dicen un alto. ¿A qué ponen ese alto? ¿Qué tiene que ver ese alto? ¿Qué hace ese alto ahí? ¿Están locos o qué? ¿Por qué ponen el alto? Uy, como me choca que me pongan un alto ahí que ni alcanzo. ¿Para qué? ¿Para que pase la tortuga o qué? No hay calle. No hay calle ni para allá. No hay calle ni para acá. Y está un méndigo alto. Ah, no. Y pobre de mí que no haga el alto. Y me sale un policía de sabrá Dios dónde. ¿Pasa que está trepado en el árbol? ¿O que está arriba del techo de una casa? Yo no sé de dónde frego sale el policía. Si me paso el alto, uy, ya valió. ¿Pero qué está haciendo ese méndigo alto? A ver, ¿a quién le voy a hacer alto? ¿Quién va a pasar aquí? No hay calle. Ni siquiera pasa la gente. Va a ser un méndigo alto. Oye, pero es que están locos. No saben ni siquiera sincronizan los semáforos. No tapan los malditos baches que parecen cráteres ahí. Que uno se hunde fácilmente. Todo el carro queda ahí. Esos bachesotes así criminales. Ni los arreglan. Aparte de eso también tengo que aguantar el mugre alto marrano que ponen aquí ni al caso. Ay, no, no, me choca, me choca, me choca a manejar. Pero esa permea pa' que yo. Entonces sí se pone más ching, más histérico que yo. Y se empieza a gritar más que yo. Ah, bueno, yo no grito tanto. Mi hermana sí, nomás. Ay, bájate, bájate. Ay, cánzala porque la voy a golpear. Empieza mi hermana. Yo le saco una cubra. El punto número 13. Y el último ya. Ay, sí, por favor, porque si no, que me ha dado un infarto. Los peatones. Se creen, no sé, se creen de hule, se creen de plástico. ¿Qué onda? Pasan valiéndole sombrilla que el cochino semáforo está en verde. Y se les ocurre pasar. Y aparte de qué pasan, van con aquella lentitud y con aquella calma. Como de ustedes al tocho para el tráfico. Pinche botijona que va pasando y todavía se cree que la que para el tráfico. Pues, ¿qué le pasa? Ay, cómo me choca que pasen cuando ya está en verde el semáforo. Ahí se les ocurre pasar. ¿Por qué no pasaron cuando estaba en rojo? No, no, no. Ah, está en verde. Voy a pasar. Igual está en verde. Ay, estos hijos de su... Ay, yo todavía les grito. ¿Qué? ¿Te crees que eres de hule o de plástico? Mala vez queda fregada. Ah, no. Los semáforos se caen en la campara. Ahí sí es necesario. Ay, por eso me caen gordos. Yo, yo no puedo decir eso. No, y la que pasa muy. Que se cree la reina de Inglaterra. Uy, la gran belleza, mis universos. ¿Qué pasa? Y ni siquiera voltea. Esta nomás se baja y ni volta, si viene carro primero. No, ley, ya pasa. Yo soy de hule y soy de chicle. Fíjate. Así, así pasa. Le vale. Y uno, ¡ay, freno! ¿No? ¿Qué tiene que dar? Ay, no, porque si no son capaces de hacerme la... Que la pague nueva. Va a decir que tenía más busto. Aunque esté plana. Va a decir, no. Pues yo tenía unas así, así que págamelo. O estaba plana de atrás y me va a decir, ay, no. Yo tenía unas nalgas como la Jennifer López. Así que necesito que me las pagues. Porque tú me atropellaste y me quitaste las nalgas. Ajá, sí, cómo no. Sí, o si pasa un viejito van a decir que era... ¿Qué te puedo decir? A ver, vamos a ver, una guapo que esté. Ay, pues no hay ninguna guapurita. No me gusta ninguna. Bueno, pero va a decir que... Que era David Cepeda, me va a decir. No, pues... Tiene un viejito de 80 años y me va a decir que... Que por mi culpa... Que porque si dices que yo lo pude haber atropellado. Yo lo atropellé. Va a decir que le puse años de más, ¿no? No, hombre. Me va a salir más cara que la fregada. Ay, uno tiene que frenar. ¿Por qué? Porque van pasando. Y pasan por donde no tienen que pasar. ¿Sí? Por donde tienen que pasar el carro. Está ahí la escalera peatonal. El puente peatonal. Ah, no. Tienen que pasar por donde están los carros. Les vale el cochino puente. Entonces, ¿para qué fregó se está el puente? Les vale, les vale. Ellos pasan porque se creen que son de hula, que son de chicle. Y uno tiene que frenar a fuercitas. Ay, como marrapunan esos. Marrapunan. Que tienen que hacer eso. ¿Para qué lo hacen? Pues que... Ay, que ganan haciendo eso. Nomás hacen que uno te enoje. O yo creo que lo están haciendo de adrede. Uno todavía frena y este es capaz de aventarse ahí. Ay, no me atropelló. Eso es lo que andan buscando. Que uno dice que lo atropelle. ¿Para qué? Para resolverle la vida. Ay, vayanse a la goma. Por eso no me gusta manejar. Ay, es bien estresante. Estresante. Es lo que llegan los cochinos vendedores. Ay, como jodín. Paso por el mismo camino como 12 veces. Y siempre el mismo vendedor. Ay, le digo yo que no. Es que ya había pasado aquí. Que no me reconoces. Te he dicho miles de veces. Te compré una vez y ya no te vuelvo a comprar. Paso 12 veces. ¿Qué quieres? Que las 12 veces todos los días te lo paguen. Te lo compré. Ay, ¿estás loco? ¿Por qué? Ay, por eso me estresan. Ay, no me gusta manejar. ¿Cómo sería tener un chofer? Y que él manejara y que él se estresara, no yo. Pero no, pues no. Me toca a mí. Tengo que hacer todos los recorridos yo. Y tengo que ir yo manejando. Y yo tengo que estar apuntando, soportando a esa gente. Esos carros. Esos imbéciles que no saben manejar. Uy, con ganas de tener una cochina ametralladora. Y se están con... Una bazooka. Una granada ahí. Uy, de veras que hasta quisiera tener los poderes de Superman ahí. Rayos X ahí. Y como me chocan y todavía se hacen los indignados. Es lo que más gordo me cae. Que volteas a verlos y en perdida. Ay, disculpe, señora. De veras, no la vi o algo. No, se hacen los indignados. Casi, casi me echan la bronca a mí. No, no. No, no, yo no. Yo jamás hago eso. Yo soy buenísima para manejar. Yo soy excelente. Los demás, aunque están mal, yo no. Bueno, estas fueron las tres cosas. Espero que me hayan entendido. Porque me agarro la histeria. Es que nomás de pensar en eso, de veras que sí. Es lo que más gordo me cae. Me choca manejar. Me choca. Es un... Ay, me estresa, me estresa mucho. Así que espero que me hayan escuchado. Me hayan entendido. Y por favor, no hagan esa violencia que yo hago. Nada más yo lo puedo hacer en ustedes, ¿eh? Y no me hagan caso con eso. Yo nomás les puedo echar a todos y les gritarle a todos los imbéciles que van ahí. Nada más yo puedo hacerlo en ustedes, ¿eh? Así que no me hagan caso. Por favor, comentarios abajo. Ya saben. Por favor, compartan el video. Ay, sí. Se los agradeceré mucho. Por favor. No los quiero tanto. Uy, pero háganlo, sí. Y que traigan, porque si no me los van a ver. Cuando se encuentren en la calle, ahí, pues... Y un saludo a mis, a mis fans. Y eso es todo. Buenas tardes. Y que tengan excelente día, excelente vida. Y manejen con cuidado. Y ustedes no sean de esos que se atraviesan ahí. Por favor. Y no sean de los peatones que pasan así. Sientan ahí se cuenta, nomás. Por favor, piensen en los que van manejando. Piensen en los demás. Sobre todo en mí. Que estoy toda histérica ahí. De estarlos aguantando. De estarles sacando la vuelta a todos. Ay, de todos. Muchas gracias, Chuli. Mis peques. Mis bebés. Mis buquis. Mis plebes. Bye. Malvegos. Musique. Musique.